Hola que tal compañeros y televidentes, con el testimonio de una de las personas que ayudó a los heridos en el aparatoso accidente ocurrido ayer en el intercambiador de Fátima, iniciamos esta sección de lente nocturno mientras usted descansaba. Anonadado aún por el accidente perpetrado por un conductor en el intercambiador de Fátima, José Bueno Ortiz, residente vecino de la obra, narró al lente nocturno cómo fueron los hechos. Y sentí cuando empezaron los golpes, pa, 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 y entonces yo dije bueno de pronto es un bus, porque siempre como hay los accidentes uno sale a mirar, y entonces cuando bajé eso todo el reguero de carros, motos, gente en el piso. Conternado indicaba el sitio por donde el irresponsable conductor inició su macabra ruta. La lluvia de levantar ahí, una señora de una moto, otros señores que estaban tirados, a mirar que más heridos, bajé hasta aquí y había una señora que estaba con un ataque de terreno porque en ese muro, ahí estaba que la señora del carro le pasó así, casi la atropella. En la noche los trabajadores de la obra, asustados aún, comentaban lo que pudo ser una tragedia de mayores proporciones. Habitantes del barrio La Cumbre siguieron denunciando lo que sería un incendio más en esta zona de Florida Blanca. El cuerpo de bomberos de este municipio santandereano ha acudido en varias ocasiones y ha apagado las llamas. Por tercera vez consecutiva los bomberos de Florida Blanca han tenido que venir aquí, al barrio La Cumbre, donde ya el incendio ha sido consecutivo. Ante los incendios reiniciados de manera sorpresiva en la misma zona, las autoridades policiales acudieron a la zona para iniciar una investigación más profunda sobre las causas de las conflagraciones. El lente nocturno se estacionó por solo media hora en esta zona de Florida Blanca, Santander. Y en este corto tiempo pudo constatar la manera descarada y sin conciencia con que los conductores, especialmente motocicletas, cometen cualquier cantidad de infracciones. Con la cámara de Cristian Suárez informó para el lente nocturno Daniel Pedraza Mantilla.